Fue al culminar la primera reunión de este año que el Comité Político del PLD presentó su posición en torno a la ley de fideicomiso público. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dio los detalles del por qué se instruye a los legisladores del partido rechazar el proyecto. Aunque el partido ha estado participando en las discusiones, se instruyó a nuestros legisladores en el sentido de no apoyarla. También los PLDistas trataron la ley de régimen electoral y criticaron que no hayan tomado en cuenta las propuestas presentadas por esa organización política. Nada de lo discutido por las fuerzas políticas, por los partidos, movimientos y agrupaciones políticas se había tomado en cuenta. Entonces, es una discusión que está abierta. El partido, en este sentido, tiene sus técnicos. En ese sentido, expresaron que la posición del PDD es rotundamente la misma de respeto a los procesos y los acordado en la mesa electoral del diálogo del Consejo Económico y Social. Juan Francisco Herrera, RNN.